Primer rayo de la luz de la mañana Despierto sola y me pregunto dónde está Con mi aliento un paño y el cristal de mi ventana Y veo mi barquilla Ahí anda más Navega sola Navega sola Navega sola Navega sola Navega sola Sobre la bola Navega sola Navega sola Navega sola Navega sola Navega sola Navega sola que no es mi cañol, que no es mi cañol, que no es mi cañol. Cañones de artillería, que no es mi cañol. Cañones de artillería, no me quitarán ya bien el gusto de descansar con la alegría, que no me quitarán ya bien el gusto de descansar con la alegría. Cuando te vengas conmigo, ¿dónde me vas a llevar? Ya damos una vueltecilla por la muralla real. Cuando te vengas conmigo, ¿dónde me vas a llevar? Ya damos una vueltecilla por la muralla real. ¡Golera! Ya mi cañol. ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! 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 Y yo digo que es mentira, que son tracos que te metes Ay, caray, 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 que mi muerte, que cosas me pasan, que hay Ay, bien, la hambre la vamos a sentir, que mi muerte, que gracia, que mi muerte, 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 que mi muerte ¡Gracias!